¿Qué es la neurobiología? Las emociones son estructuras de mecanismos que se han quedado grabadas a lo largo del desarrollo del individuo. Es importante hablar desde la neurobiología y en el desarrollo del ser humano, desde que se empieza a formar en el vientre de su madre, lo primero que empieza a formarse es el tallo cerebral, que corresponde a esta parte de acá. En ese tallo cerebral empieza lo que se llama el instinto, el cerebro reptiliano. Y todo lo que la madre viva, todo lo que la madre sienta, todo lo que la madre experimente, es lo que el bebé va a empezar a experimentar desde que es concebido, porque se va formando el cerebro y luego todo el desarrollo a partir de los nueve meses. ¡Gracias!